La Alcaldía de Barranca Bermeja, con el apoyo de Ecopetrol, realiza labores de remoción del derrumbe y mejoramiento de talubes en el Asentamiento Humano Alto de Bellavista y que ocasionó la muerte de nueve personas. El grupo de trabajadores oficiales de la Secretaría de Infraestructura cumple las tareas que permitirán posteriormente perfilar y mejorar las pendientes de las montañas, teniendo en cuenta que hubo intervención antrópica, dejando talubes como pendientes completamente verticales, generando alto riesgo de derrumbes. Una vez concluyan estas actividades, se procederá a la construcción de obras de estabilización en la parte inferior de los taludes, con el fin de evitar un posible derrumbe que destabilice el terreno y genere riesgo de colapso a la torre de la línea eléctrica de alta tensión que se encuentra ubicada a pocos metros del predio. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, destacó los trabajos que se vienen adelantando. Un mensaje de solidaridad absoluta con las personas que se vieron afectadas. Hemos venido apoyando desde el primer día a las personas que están encargadas del manejo de la emergencia en términos de mercados, términos de equipos para ayudar con la remoción de material, pero vamos a complementar algunos de los auxilios por un término de tres meses. Estamos hablando inicialmente de unos 30 millones de pesos, pero sobre todo es una ayuda que va directo a las familias que se vieron impactadas. Gracias. 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 Gracias.